La vegetación, pero está linda la vegetación, pero también el camino está merospeo. Pero ahí vamos, vamos hacia Guayabales. A los Guayabales, en realidad, y vengo de parte de una suscriptora de ella, que ella se enteró en el canal de los virus Chispil, de que se necesita colaborar con los del parquecito de aquí de Guayabales, ¿verdad? Entonces ella dijo que envían una canasta de productos básicos para que lo rifen y así puedan obtener más dinero, ¿verdad? Para apoyar el parque, y entonces aquí estoy hablándoles en el canal de Mamá Gen. Y solo estoy ahí, miren, porque está en el camino, pero me da un poquito de pena botar mi teléfono, hay una ventana, por eso es de que me colo dentro. Pero es muy bonito porque todo es naturaleza, ¿verdad? Y todavía falta mucho por llegar, pero ahí vamos con el teléfono. Mucho por el tiempo, no mucho saco el teléfono porque se entera que lo voy a botar ahí, y entonces voy a perderla. siempre y cuando dándole gracias a Dios porque me permitió venir hasta acá y como pueden ver yo voy en un bus y a todo esto yo voy transbordando de dos o tres carros para deber de llegar hasta acá y de regreso me sacan en moto de dos llantas porque ya no hay bus de regreso es solo un viaje el que echa el bus entonces aquí va mamá Geno feliz y contenta siempre a entregar víveres o a visitar enfermos y en este caso vine hasta acá a Guayabal a visitar a Don Juanito que es el encargado de hacer él tiene deseo de ponerles un parquecito ahí a los niños y también a la gente adulta ¿verdad? porque no vamos a ser egoístas que solo para niños ahí se pueden ir a parquear ahí se pueden ir a parquear a disfrutar un poquito las personas grandes adultas o con sus hijitos a distraerse un poquito entonces los canales Kudu, Chapin Guiros, Chispudos y mamá Geno están colaborando con venir a tomar videos ¿verdad? para que si hay alguien de buen corazón que bueno todos tienen un corazón hermoso y bello ¿verdad? pero alguien que Diosito lindo les toque el corazón y que que puedan ayudar a a mi gente de aquí de en Guayabal para que puedan hacer ese parque que tanto desean para distracción sana de los niños ¿verdad? entonces acompáñenme mis amores hermosos como les digo aquí miren así bonito entonces me voy a quitar un poquito la mascarilla bueno ahí vamos y mejor me la estoy dibujando que no chocando entonces ahí vamos contenta yo voy contenta voy feliz porque voy hacia a salir a salir a ir a con Don Juanito ¿verdad? a ver cómo va su lo que él está construyendo ahí es un ¿cómo le llaman a esto? bueno es parte del parque ¿verdad? es un kiosco ya me acordé es un kiosco entonces en ese kiosco el kiosco siempre va en el centro del parque de los parques y ahorita que la sustentora ve ella ella dijo que quería mandar una pequeña colaboración para productos básicos y que hagan una casca de ese producto para que la puedan que la puedan ¿cómo se llama? que la puedan sortear hacer una rifa y así recaudar más fondos para para el parquecito también porque ellos están luchando ahí y hay que apoyarlos ¿verdad? entonces gracias mamita linda por ese apoyo tan precioso que mandó y aunque sea como dice usted ¿verdad? de granito en granito se va juntando el 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 producto ¿verdad? entonces gracias a Carmen Elisa que Dios la vendría a mi mamita por esa canasta de productos básicos que envió para que se pueda hacer una una rifa y así están colaborando también otras personas la familia de España también va a colaborar con otra canasta básica para para bien de la comunidad ¿verdad? o sea que para que hagan rifas y que eso sea una realidad muchas gracias por la atención prestada y quiero que me acompañen hasta el Guatemala se mueve mucho el teléfono pero es por el movimiento de la de la camioneta que el camino es demasiado feo que la Bueno, pues, mis queridísimos suscriptores, yo ya llegué hasta acá, donde está la auxiliatura, la auxiliatura de aquí de Guayabal, donde se encuentra don Juanito y don José, que son personas muy lindas, ¿verdad? Porque tienen mucho ánimo para hacer las cosas, entonces, como ven ustedes, el kiosco ya está más o menos, ¿verdad? Ya le falta poco, pero a ellos sí les hace falta material para seguir construyendo ese lindo kiosco, y también les hace falta otras cosas para el piso del parquecito, y los canales del Wood Chapin y Widows Cheese Pudos, que también ellos van a colaborar con lo que es juegos, ¿verdad? Entonces, pidiéndole a Dios de que Diosito lindo toque corazones, puertas de bendición, para que colaboren con este proyecto de don Juanito. Y dándole gracias, mil gracias también a mi muchachita hermosa, como lo es Carmen Elisa, porque ella me dijo, no, lléveles para que hagan una canasta básica, que Dios la bendiga, mamita hermosa, y así ellos van a hacer rifas, y poco a poco van terminando el parquecito, ¿verdad? Entonces, a mi muchachita linda, que Dios la bendiga, y ahorita les vamos a hacer entrega a don Juanito, o a don José, de los productos que ella envió para hacer la rifa, ¿verdad? Aquí tenemos a don Juanito, ¿verdad? Que son los dos señores de mucho ánimo, y también hace falta a don Pedro. ¿Don Pedro es, verdad? No, don Macario. Macario y Fernando. También don Fernando, ¿verdad? Que es el grupito que siempre trabajan con voluntad, y mucha energía tienen ellos, ¿verdad? Para hacer las cosas bien hechas. Entonces, fíjense, don Juanito y don José, no sé quién de los dos me va a recibir una canasta de víveres, que le envió una suscriptora muy linda, que ella es Carmen Elisa, de Alemania. Entonces, mi muchachita linda me dijo que le trajera, buenas tardes, buenas tardes, que les trajera esos víveres, para que los puedan, para que puedan hacer las rifas que ustedes hacen, ¿verdad? Para poder hacer fondos y ir poco a poco, ¿verdad? Paso a paso con el proyecto que están haciendo, muy lindo. Entonces, ¿quién de los dos recibe la canasta? Yo lo voy a recibir. ¿Vaya, don José? Bueno, esta es la canasta. Bueno, yo les recibo el canasto también, la canasta básica, con todo mi corazón, y yo le agradezco también a la persona, pues, quien nos ha enviado este producto, va, para hacer la canasta básica, para que nosotros también la rifamos, va, este, para el mismo proyecto, y, pues, como digo, va, de que aquí, pues, esto va en nombre de nuestra aldea, va, mil gracias, y que Dios me la bendiga, va, que tal vez no es por primera vez que lo vaya a hacer, sino que sigue siempre colaborando con nosotros, va, para nuestro, nuestro, para nuestra comunidad, y para el proyecto que se está realizando, ¿verdad? Nosotros estamos muy agradecidos, junto aquí también con, este, el señor Juanito, va, que, como les vuelvo a repetir, ¿verdad?, de que es una persona de iniciativa, y nosotros nos ha gustado, y por eso nosotros también colaboramos con él, y estamos de frente, va, para poder seguir este proyecto, y les agradecemos mucho también, ¿verdad?, por este, este lindo producto que nos han mandado, es bonito, va, y entonces, nosotros estamos muy agradecidos. Gracias, señor. Muy bien, don José, muchas gracias por este, esas palabras de agradecimiento, ¿verdad?, por la canasta básica, y gracias a, a Carmen Elisa, que Dios me la bendiga, mi muchachita hermosa, por tener un corazón tan dadoso, ¿verdad?, y, y esperando en Dios de que esa rifa sea, sea un éxito, ¿verdad?, para que ellos puedan continuar con su obra, y también con pagar, en lo que se debe, ¿verdad?, como me dijo usted anteriormente, de que quedaron debiendo material, porque no les alcanzó el dinero, ¿verdad?, entonces... Sí, 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 sí son mil seiscientos, lo que se debe, Ajá, pero ahí sí que con ayuda de Dios y con ayuda de las personas de buen corazón, yo tengo fe que vamos a salir de esto, y Dios les bendiga a las personas que nos han donado esta canasta, que dice un pasaje bíblico que Dios bendice, dice al dador alegre. Así es. Así es, yo les agradezco y que Dios les bendiga a todas las personas que van a hacer posible estas ayudas. Muy bien, vaya don Juanito, muchas gracias por esas palabras hermosas, y también a don José, y yo los invito a que sigan viendo los videos de Mamá Geno, el canal de Mamá Geno. Y gracias nuevamente a Carmen Elisa por esa colaboración que ella envió para la canasta básica, que Dios la bendiga, y los invito a que sigan viendo los videos de Mamá Geno, y que le den click a la campanita, y no se olviden del número de teléfono para poderse comunicar con el canal, que es el 4602-4395. Hasta una próxima, mis amores hermosos. Adiós, don Juanito. Adiós, don José. Adiós, don José.